La quema de carbón para producir energía es una operación rústica, barata, pero altamente contaminante. En países como China, que están en pleno desarrollo industrial, el carbón es su principal aliado y a la vez el peor enemigo de la salud. El barrio Pozuelo, en Guayama, se puede considerar un paraíso, ya sea para vivir o para ir de visita. A uno de sus costados, el mar Caribe, y del otro, el estuario de Jobos. Tradicionalmente ha sido abundante la pesca allí. Si te vas buceando por toda esta área de Pozuelo, de Punta Pozuelo allá abajo, de Caribe por ahí para acá, hasta acá arriba, un poco, llegando por lo menos a Barrancas por ahí, tú ves todo el coral muerto. Y es por la contaminación, no hay peces, los peces ya se están extinguiendo, se están yendo para agua más profunda. Hace 10 años los residentes de Pozuelo y otros barrios tienen como vecina a una planta de carbón. Su chimenea prácticamente es visible de todas partes y por todas partes están sus emanaciones. Muchos de los árboles frutales se han ido secando. Las cenizas del carbón, que son mercadeadas como agregado de construcción, contienen metales pesados, altamente nocivos a la salud, a la vegetación y a la vida animal. Y se utilizan por toneladas como relleno en áreas inundables para construir nuevas urbanizaciones y carreteras. Puede haber percolación y se puede entonces medir también en el agua y ver si esas contaminaciones o si esos elementos están llegando a las aguas. No solamente en las aguas, sino también si se resuspenden esos materiales particulados en el aire y si poder llegar a los pulmones y poder ser ingeridos. Con la ayuda de algunos vecinos de Pozuelo, Noticento distribuyó un formulario sobre los síntomas más comunes en la salud de los residentes. De los primeros 23 cuestionarios devueltos, se desprende que 3 padecen de cáncer, 7 de afecciones en la piel, 19 tienen dificultades respiratorias, hubo un caso de aborto, 4 con problemas cardíacos, 2 padeciendo de Alzheimer y otros 2 con ardor en los ojos. Estuve en el hospital mucho tiempo. ¿Y quién le ha recomendado el médico? ¿Puede estar afuera, tiene que estar encerrada? No, tengo que estar adentro, no puedo estar afuera. Bueno, mi caso en particular, yo tengo que usar claritín, tengo que usar spray nasales y unos cuantos medicamentos para controlar mi alergia nasal. ¿Toda su vida padeció de eso? Yo estoy afectado, no, 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 no a toda mi vida. Un análisis solicitado por el Comité de Diálogo Ambiental reveló niveles extraordinariamente altos de metales pesados. La mayoría de ellos van a llegar o por el consumo de agua contaminada o por la cadena alimenticia, ¿verdad? El agua llega al mar, del mar la ingieren los peces, que dicho sea de paso, la mayoría de estos metales y metaloides se bioacumulan en los peces. Trascendió que la Agencia Federal de Protección Ambiental ordenó recientemente un estudio sobre el comportamiento de las cenizas con relación al ambiente, con resultados similares. Yo personalmente fui a la planta de carbón hace unas semanas y pude observar la gran cantidad de ceniza de carbón que se tenía almacenada en la parte de atrás de la estructura. Pude caminar por el área y observar el tipo de ceniza que se utiliza para el agregado. Pude darme cuenta de las preocupaciones de la comunidad y me reuní con los altos ejecutivos de la empresa. En la ciudad de Nueva York y le manifesté ciertas preocupaciones que tenemos y les dije que estamos buscando cambios. Lo que sí puedo decir hoy es que la EPA está investigando la situación y el uso de la ceniza de carbón de esa forma. Está en proceso una reclamación judicial contra la empresa de parte de los residentes. Efraín Arroyo, Noticentro, investiga. Noticentro, investiga.